Soy... No tengo nada, o sea, de verdad No, si sabemos si andas sin nada Solo viendo De metiche, el bebecito Pero huevo, no te metas a tu barrio con la moto si te estamos cruzando Pero este no es mi barrio Este es de los records Ya se que este no es tu barrio Tiene una pura rosa hermano Para vos mi amor, agarrala No, para mi, para mi No, para el que quieran Mucha vez La única condición para que salgan a la calle contra nosotros Pónganse por lo menos nuestra cadena Si nos la robaron por lo menos póngansela No me la roben para tirarla al piso Porque tiene un cientificado, ¿entendés o no? Eh, ok Yo no tengo cadenas Bueno, mira Una de tus muchachas recién se hacía la desentendida Con quienes éramos y tenía una cadena nuestra encima Por ejemplo Entonces si van a robar cadenas úsenla Por lo menos los tiroteos contra nosotros o las calles Porque si no, no tiene sentido ¿De qué te tengo que venir a secuestrar para pedirte la cadena? Y si no la tenés, ¿qué te tengo que hacer mierda? Eh... No sé amigo, si no la tengo Ok, ahora no la tenés Pero la próxima vez que me robas La próxima vez que me robas una cadena En ese caso sí no hay problema Porque estoy seguro de que ahora seguramente la sé Más bien me llevo el dato que la andan vendiendo Pero seguramente no tengan ninguna O si tienen la que una O si tienen la que una No sé, se están montando un negocio a mis espaladas Yo no tengo nada que ver con eso Mucho ojo, cuate, eh No, hombre Pero bueno, como... Ey, ¿dónde estás tan gato? ¿Quién te dio permiso de hablar por teléfono, papu? No, no, cuando... ¿Quién te dio permiso? No, cuando me pegó se me atende el celu, chicos, perdón No, 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 ¿quién te dio permiso de agarrar tu teléfono? Nadie, nadie No lo quise agarrar, disculpen, disculpen Perdón papi, perdón papi Perdón papi ¿Quién se me atende el celu? Dime perdón, mi amor Dímelo allí Pará, pará, que me van a pegar una cachetada No se pudo a ver eso para atrás A ver, decíle, decíle Pero de vuelta, ven ¿Dónde mierda estás? Dejen de llamarme A ver, ¿quién te está llamando? Decime Ey, yo soy tóxico, ¿quién te está llamando? Decime Me está llamando mi novia Pero cuando me quieren pegar, se me atiende el teléfono Llamala y decíle que... Cortás con ella Y le cortás Llamala, llamala Llamala, llamala Llamala y decíle que cortás Bueno No, ya lo picharon Bueno, nada, ya entendiste, ¿no? ¿Qué pasó Woody? Amor, eh... Le tengo que decir algo ¿Qué pasó ahora? Hoy no ¿Qué pasó? ¿Sobre qué? Nick Ni terminaron la relación ¿Cómo que nada para más? ¿A qué te refieres? Conocí a una chica en otro barrio Eh, Woody Si alguien te agarró, di la chica de pelo de ojos azules Una spicy, una spicy Una spicy uni, me voy a coger una spicy uni Hasta luego ¿De ojos azules? Vámonos, ya Chao Ey, papu, me van a salir Porque la mía la perdí Ey, van a salir, si no por ahí me voy a dormir Ah, bueno ¿Vas a salir? No sé Dejame que Valde consulten No estoy en el barrio Dame un minuto Para llevar Au Chao Vámonos, papu, ya de pegarle A él le gusta, no se enoja Che, ¿cuántos somos? ¿Somos diez seguros? ¿Somos diez? En mi coche voy yo solo Dos a los míos Yo quiero a todos así Yo voy yo ahora también Hay gente acá, hay gente acá Unos pares Unos arriba del techo ¿Estamos? Sí, sí, le entramos, le entramos Ya está, ya entramos, ya está, entramos, entramos Grupo de la pija Si no tiene nada, no tiene nada Lo agarramos en la calle después Gracias Subió el techo rápido Yo estoy, yo estoy dando vueltas con el auto, ¿eh? Levantame la mano Vale ¿Qué querés? Levantame las manos Que vengan todos por acá ¿Cómo que quiero, eh? Levanta Si no hay tiempo Levanta la mano antes que te huele la gorra Hey, decíles que vengan todos Que dirección ¿Pueden decir alguna dirección de los callejones, muchachos? Eh... ¿Calejones hacia... 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 Hacia barrio de Inactivo O... Hacia barrio de Inactivo Hacia barrio de Inactivo Vámonos, igual Evitemos la folia, amigo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Eh... Depende, güey Es que... ¿Cómo se llama? O sea... Es que me salió un precio muy caro, güey La neta Claro Y... Mi billetera puede pagarlo todo Ay... ¿A poco así? Si no traes ni mierda en las tripas, güey Lo que sí... Me la dejaste sin nafta la moto de mierda esta ¿Por qué no le cargas un poquito a esta? Ok, primero, ¿qué es nafta, carnal? Eh... A ver cómo le dicen los monos Eh... Eh... Combustible, no sé... Gasolina Ah... Me voy a conseguir, me voy a conseguir, güey ¿Dónde estás hijo de tu puta madre? Te voy a partir tu madre, güey Porque me des mi moto, culo Estoy probando la motita, amigo De momento... Lo estás probando A ver, donde te vea Te voy a partir tu madre, eh Listo, listo Listo, listo Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo Tienda de ropa hacia el... Eh... Eh... Takería Estoy bien, Takería Doblo... Doblo derecha barrio Me está cagando tiro Estoy bien, barrio Vení, barrio Vení, pasá por barrio 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 Vení, vení para acá Te puedo cubrir acá ¿Dónde estás? Barrio, barrio, barrio Se bajó, se bajó, se bajó Solo Solo, está solo está solo, full regalado Hay un auto en esquina Hay un auto en esquina ¿Dónde? Hay un auto en esquina Vale, vale Hay un auto en aquí Se bajó, se bajó Me sacó todo el chaleco Vení, levantate Vení, plantate Vení, vení No se separen, no se separen Vamos a juntarnos Está por ahí amigo Fijate India, no te regales ahí Pero me parece que tomó techo Escuchen, anda un auto azul dando vueltas Lo tengo acá Pasó por el barrio Pasó por la puerta del barrio No me va a pegar la vuelta por el cargo Atrás, atrás tuyo India Mate uno, mate uno Tomos en el segundo bloque El techo, abajo Vienen los demás, se bajaron ¿Dónde estás vos? Segundo bloque, Liam ¿Qué parte, qué parte Pajero? Estoy acá en el segundo bloque Creo que no es techo Se me bajan bloque, bloque Family Record Se me bajaron bloque Family Record Family Record Voy a mí, oh Dios Pará, pará, pará Júntense, júntense ¿Quién de acá tiene vendas? ¿Quién de acá tiene vendas? No, yo no tengo No van a c***er, eh ¿Por dónde? ¿Dónde, dónde? Family Record El primer bloque Family Record El bloque que está al frente de nuestro barrio Bloque que está al frente de nuestro barrio Voy, voy, voy Voy, voy, voy Lleno, lleno, lleno Vamos, Liam, todos Ay, mira dónde me salió, amigo Ataca el sultan Patio uno, patio uno 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 Patio uno